Conecta con tu suerte con mi queridísima Aleida Gallardo y Nicole Reyes. ¿Cómo están mis niñas? Sí, bastante bien. ¿Están listas para que les dé el tarot? Claro. Ok, a ver, pónganse serias, respiren. Déjenme conectar con su energía. Ok. Vamos a ir sacando una carta y una carta empiezo con Nicole. La Nicole saca una carta y enséñala al público. Ok. ¿Qué te salió? Vamos a ver. ¿Te salió? La muerte, familia. Justamente estábamos hablando que estábamos atrás del árbol muerto. Este es un árbol que ya está muerto, no tiene plantas. ¿Qué quiere decir la muerte? No es que te vayas a morir. No, claro. La muerte quiere decir que tienes que cortar algo, algo en tu vida. Hay algo que te está deteniendo a lograr tus metas y lo tienes que cortar. O sea, tienes que averiguar si es una relación tóxica, si es la familia, si es alguna actividad que estás haciendo que está causando que no estés despegando como quisieras despegar. Ok. Entonces tienes que empezar a cortar y a matar eso que está. Romperlo, romperlo, romperlo. Romperlo, romperlo. Mi Luisa. Podarlo como el árbol. Vamos a podarlo como nuestro pelo, familia. Mi Luisa. Luisa. Digo, mi Luisa, mi Aleida. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Así vamos a empezar en el futuro? No, no, no. Tienes otro nombre, entonces. ¿Por qué lo presentías? Así me debía haber llamado en otras vidas. Vete, mi Aleida. Aleida, tienes una gran responsabilidad, tienes algún cargo del cual dependen muchísimas cosas en tu entorno. Como lo es la luna, depende muchísimo del magnetismo del planeta, de las olas del planeta, hasta del biorritmo de la vida aquí en nuestro planeta, ¿no? Entonces, de ti dependen muchísimas cosas, muchísimas personas. Este capítulo. Tienes que empezar a trabajar y tienes que ser consciente de eso, porque si no eres consciente de eso, vas a darle en la torre a mostraciones, ¿vale? Muy bien. Tienes la responsabilidad de la luna. ¿Estás lista, mi Nicole? Ah, otra. Vamos con tu segunda y última carta, mi Nicole. Venga, venga. Ok, Nicole, ok. Nicole, ¿qué sacaste? Ok, sacaste los amantes. Los amantes. ¿Tienes algún amor por ahí? ¿Qué, qué, qué? Que no, que no le has dado el sí de todo, ¿verdad? Que diga, que diga. Ok, no puedes estar viviendo de esta manera. Tienes, o decidirte, o dejarlo. Ok. Porque los amantes no funcionan en la vida. Lo tomaré como una señora en serio. No, los amantes en realidad no son algo que sea bueno para nosotros. O sea, es vivir a la media. Pero puedes ser como amante de la vida. No, es amante de una persona. No, no, no. No te quieras ir por otro lado, porque los astros nos están llevando por el norte. Ok, mi queridísima Aleida. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos, esta, esta. Ok, sacaste esta. No, mira, no, no, esta. Ok, sacaste esta. Ok, salió. El colgado. Fíjate que el colgado, justamente, si ustedes pueden ver, tiene la cafetera, familia, que es una italiana. Esta es una italiana, como la pueden ver ustedes. Está colgado de un solo pie. ¿Qué significa? Hay una cosa que te está deteniendo, mi amiga. Te está deteniendo y justamente te está quitando esa energía que tú debes de tener. Ok. ¿No? Entonces, estudia tu vida. Chega, que te está deteniendo tu energía, que con base a eso es como tú vas a mejorar. Justamente tú viste la luna en norte. Ok. Y también, creo que el cambio de perspectiva, vamos. Hay que variarle un poco, porque si se ven las cosas así o si se ven así, también te influye. Tiene un motivo. Si tú sacas la carta al revés, tiene otro significado. Pero tú la sacaste justamente como debe de ser la carta. Entonces, o sea, también es así como de las posibilidades que te ofrece. Y entonces, otras opciones que a lo mejor no estoy checando en este momento. ¿Qué signo eres? Tauro. Tauro. ¿Tú eres? Cáncer. Ok. Tauro, Tauro. Ustedes tienen que empezar a trabajar. No se dejen llevar por la flojera. Pónganse a talacharle, que solo así ustedes van a seguir adelante. Cáncer. Cáncer. El amor está tocando a tu puerta, caramba. Es un mundón. Tienes que empezarle a hacer caso al amor, porque la vida no solo es trabajo, no solo es estudio, sino también amar a la vida. Y bueno. Tauro. 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 Este es muy interesante. Los leos, caramba, tienen algo que los está deteniendo emocionalmente, ¿no? Algún error que hicieron en el pasado, cambien su pasado y construyan su presente. ¿Y tú qué signo eres? Yo soy Sagitario, ya me lo leí. Ya valí, ya valí. Cake, ya valí. Mis niñas, muchísimas gracias por dejarme entrar a sus mentes, caramba. Y recuerden, conecten con el dicho.